Signos del elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, estas cartas son para ti. Si eres del signo de Tauro, me habla de la siembra, del camino, del emprendimiento, del florecimiento, de las cosas bonitas. Y muy bien esta vibra si hoy estamos hablando de prosperidad y de abundancia. Sabes que cuando sale esta carta en profundidad, a mí me gusta mucho que el signo de Tauro, en este caso, pudiese hacer algún tipo de ritual con flores, con frutas, prender inciensos de esos aromas, o bañarse estos próximos días con la cáscara de cítricos o con pétalos de flores, va a ser excelente. Obviamente, si eres del signo de Tauro, dándole la intención de lo que quieras recibir como cosecha en casa. También estas energías me dicen que lo que en algún momento pediste o la puerta que tocaste en el mes de septiembre, está en estos tiempos manifestándose. Una conversación que no se había dado, algo que de alguna forma estaba allí como pendiente para ti, ya en estos momentos toma una figura, toma esa parte de estabilidad para ti que estabas buscando y trabajando desde hace rato y es muy bueno. Además de estos rituales que te estoy diciendo con flores o con cítricos, si eres del signo de Tauro, hoy puedes encender una velita amarilla, haciendo esas peticiones, dándoles buena vibra, y cada vez que desees hoy, la próxima semana, cuando quieras, haz limpieza en casa con palo santo para que tengas ese toque de suerte y de fertilidad en los negocios o con el dinero. Virgo. Si eres del signo de Virgo, me dicen que aquí todo lo que vayas a realizar debe tener un orden absoluto. Tus pensamientos dentro de la economía o de la prosperidad y la abundancia están allí como un poquito desordenados. Hay temor, lo hago, no lo hago, hay dudas, pero tiene que ver más de que no hay claridad en cuál es el norte. Un día quieres una cosa, otro día quieres otra, todo como que te gusta, ¿sí? Y eso está perfecto, pero al no tener claridad o al conectar con las dudas, entonces el dinero llega, se va, llega, se va, llega, se va, y no hay un fin absoluto. Nuestros amigos de Virgo deberían limpiar muchos esos procesos del pensamiento, enfocarse bien en lo que quieres y no buscar esas distracciones o no estar tan pendiente pidiendo consejos que te puedan poner en duda. Puedes cargar como amuleto una pirita y puedes encender una vela amarilla para que te dé esa iluminación que necesitas y ver bien cuál es el negocio que vas a montar o cuál es el paso que vas a dar. Cada vez que necesites conectar así con esa sabiduría y limpiar un poquito para que no te dé ansiedad, puedes utilizar un palo santo para tus espacios o para ti si eres del signo de Virgo. Capricornio. Para los capricornianos me gusta muchísimo esta carta porque sí, así como literalmente ven el arco iris, hay temas con sociedades, con pareja o que tu pareja se convierta en socio, pero hay alguien que te da la mano, te dicen así como sí, mucho gusto, lo agarro, se da en la mano, donde se firma un compromiso de trabajo y un compromiso donde tú vas a tener por lo menos una proyección de tres o cuatro meses bastante beneficiosa. Si se habla desde este compromiso de trabajo para el signo de Capricornio, es necesario, uno, que los acuerdos estén claritos, dos, que así sea de mano o de palabra, haya seriedad y estés relacionándote con personas del mismo valor que tú. Como te los dije, por lo menos cuatro o cinco meses, es decir, hasta el 2022, esos compromisos laborales van a dar unos frutos maravillosos y si quieres trabajar con alguien de la familia o con pareja, puedes hacerlo perfectamente cuando quieras si eres del signo de Capricornio porque ya los caminos están como bastante abiertos para ti, justo y necesario. Para darle la intención a todo esto y hasta finalizar el año y cada vez que quieras, puedes encender una velita amarilla, ir visualizando, ir limpiándote, dándole la forma, dándole la intención y si utilizas ese humo y esa energía del palo santo cada vez que te quieras limpiar, muchísimo mejor. Así sea que trabajes online, limpies espacio para que también tenga una energía elevada.